muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo muy buena gente como andan bueno en este caso voy a hablar sobre un trabajo que tengo que realizar en esta planta es una planta una piracanta es de la familia de las rosas así que va a tener una plaga muy en común con las rosas en este caso estoy hablando del pulgón es una plaga que en esta especie o esta familia más solamente yo la veo en cualquier momento del año es una plaga muy típica de los brotes los brotes tiernos y esta planta está brotando aunque esté en verano esta planta tuvo un problema muy grande yo no sé si ya viene enferma esta planta no se está dejando trabajar básicamente tendré que cambiar la manera de cortar las ramas puedo empezar a trabajarla como un seto ya que cada vez que hago un trabajo brota bien y se llena de brotes por todos lados a lo cual tengo que empezar a eliminar obviamente porque salen brotes hasta de donde no debería salir donde tiene la corteza más vieja como acá como pueden ver ahí este problema que puede llegar a traer es que al tener tantos brotes por todos lados me ha secado ramas no sé si será a causa de que brota por todos lados y decide brotar por los lados que no hayan sido cortados que brota ahí por un lado y seca por el otro es muy raro me ha pasado en esta rama que está aquí y la que estaba acá así que lo que estoy por ver es si este año cambio de vuelta la forma de trabajar aunque la parte superior miren esta sería la primera segunda tercera cuarta la tercera y la cuarta rama están muy bien las espaldas están muy bien pero la primera y la segunda están malísimos así que decidí rehacerlas estas rotaciones que está teniendo ahora en verano me está trayendo este problema con el pulgón el pulgón es muy fácil de eliminar con jabón potásico en este caso yo uso este no es por hacer publicidad pero es este desde la marca de cobambo y es ni con jabón potásico y canela es muy bueno para este tema elimina básicamente al pulgón completo dos tratamientos una semana y no tenemos más pulgón hay otro problema en esta planta que está teniendo cochinilla lapa la cochinilla lapa en este caso esta cochinilla es muy fácil de eliminar con un trapito con agua pero qué pasa al ser esta de una especie rosácea tiene púas y intento trabajar lo menos posible o sea una vez en otoño una vez en primavera y algún pinzado durante el verano resto del año no me gusta tocarla mucho porque te pincha demasiado y duele así que ese tratamiento como que se ve un poco atrás en este caso nosotros cuando cultivamos bonsai y tenemos un jardín que tiene huerta intentamos de que todo el conjunto del cultivo sea orgánico muchas veces en mi caso prefiero perder una planta en la huerta y dedicarme a otra cosa cambiar el cultivo porque a veces hay plagas que son muy difícil de eliminar en este caso esta planta tiene conmigo dos años y obviamente no la voy a dejar que se muera que tengo que hacer hay tratamientos para la cochinilla lapa o algodonosa orgánicos pero muchas veces no son tan efectivos y yo prefiero utilizar venenos químicos sistémicos en este caso yo uso una marca que se llama bomboleta uso el de que es para pulgones y cochinillas y básicamente si se le tiras a un gato puede que se muera en este caso este tratamiento se va a usar solo y exclusivamente en mi caso en árboles porque los puedo mover a sectores donde yo pueda hacer el tratamiento y tirar agua limpiar la zona y que la planta esté controlada y que no tenga ningún tiempo de contacto la fumigación contra otras plantas que quiero decir con esto este veneno que voy a usar yo en mi caso para controlar la plaga de la cochinilla algodonosa aunque sé que es muy fácil pero esta planta que si metes la mano acá te pinchas así que lo que voy a hacer ahora es separarla del resto fumigar podar porque básicamente les muestro las puntas de las plantas están así apestadas de pulgón y la cochinilla algodonosa creo que ahí está creo que esa mosquita que se ve ahí son los parásitos del pulgón creo creo no sabría decirlos después también encontré unos huevos transparentes la verdad no me acuerdo de qué son así que también por las dudas fumigo con esto y este es un detalle que le voy a decir y es algo de mi experiencia no muchas veces cuando nosotros cultivamos vamos a intentar de hacer un cultivo orgánico como es en mi caso intentando de utilizar agua de lluvia sustratos orgánicos abonos orgánicos como es el humus el compost los abonos empelex abonos líquidos caseros ácidos húmicos y demás abonos en la forma de fumigar nuestras plantas tenemos mil maneras también jabón potásico ni que son como lo más clásico tierra de diatomeas azufre agrícola tenemos bueno después mejunges hechos digamos purines purina de ortiga purines de cola de caballo para fungicida infinidad de cosas pero acá viene el problema cuando uno vive en la ciudad básicamente porque pueden escuchar no tan ciudad tenemos muchas limitaciones para encontrar demasiadas cosas que si la cola de caballo se encuentra como con la caballo se casi pero para esto no sirve la ortiga se consigue en invierno ahora estamos en verano que se puede usar azufre agrícola no tengo literalmente pueden escuchar que hay mucho rey así que la cuestión es que terminamos utilizando abonos o no abonos perdón insecticidas sistémicos químicos que quiere decir que sean químicos no quiere que sean malos que quieran decir que sean sistémicos tampoco que sean malos pero si no su procedencia o su aplicación o sus efectos secundarios este mamboretá como dije tiene un retraso que se recomienda no consumir el fruto de ese año y para plantas ornamentales tomateras lechugas acelgas berenjenas es eliminar el primer fruto de la salida que tenga y si no tratar a los 15 días de comer problemas con las abejas que puede matar abejas así que se controla aislando la planta a la hora de ser fumigada y después se vuelve a su zona de cultivo y así con todo esto se intenta de buscar el equilibrio entre este tema no de orgánico e inorgánico muchas veces nos limitamos básicamente nos limita el entorno no poder comprar o no poder tener a mano ciertos productos así que cuando nosotros veamos ciertas plagas podemos darnos la libertad si el cultivo nos permite como en este caso que es un bonsai o un pre bonsai como lo quieran llamar nos damos estas libertades y esto en el mundo del bonsai pasa mucho y es muy necesario recordemos que esta planta tiene dos años conmigo y seguramente unos 3-4 años más de vida así que no es bueno sacrificarla o dejar que una plaga pueda generar este problema de secar ramas y estoy pensando que la cochinilla la paz puede ser muy problemático y siempre aparece con este problema de la del pulgón así que estoy pensando que estas dos van bastante de la mano por eso este insecticida tiene para conchonillas y para pulgones es éste mero la gente va a decir esto está haciendo propaganda pero bueno no es lo que uso este insecticida lo tengo hace dos años que es éste y me salió 45 pesos cosas así la cuestión es que bueno este es mi tratamiento esta es mi forma de solucionar este problema yo sé que hay miles de formas más pero es lo que tengo a mano lo que me puedo permitir sé que medianamente va a ser negativo y lo voy a admitir porque esta planta tiene larvas de baquitas de san antonio como le decimos acá o chinitas creo que le dicen en chile la cuestión es ésta esas larvas van a morir porque lamentablemente el mamboretar los va a matar es un fulminante también estoy viendo mucha hormiga así que otro problema así que gente no me queda otra bueno esta planta quedó de esta manera bastante despelucada pero bueno les cuento otra cosa para los que vienen siguiendo el trabajo de esta especie va de esta planta que yo siempre quise tener este brote y ahora lo tengo así que por suerte esa rama se secó por suerte así que voy a cambiar de lugar la primera rama que sean muchas bajas bajas que esté a esta altura a esta altura y así la segunda rama me queda bastante bien la segunda rama los brotes me salen muy para abajo así que me está costando un montón conseguir esta altura así estaría primera segunda tercera cuarta y todo lo que sería lápiz acá es raro otra razón para hacer todas estas podas yo sé que puedes que no estemos en la época pero me va a venir bien para eliminar mucha plaga como dije en este caso todo esto recordemos muy bien que todo esto no se puede tirar a la compostera sino que se tira el tacho basura se prende fuego y listo esto es lo que se va a fumigar y nada más por su acción sistémica porque como esta planta tiene muy buen flujo no me salen las palabras como esta planta tiene muy buen flujo de savia o sea está brotando que va a realizar la planta lo va a absorber durante unas dos horas tres horas y después de esto esta planta lo que va a hacer es empezar a envenenar a todos los insectos y bichos que tenga mediante su savia por eso la aplicación no es necesario estar agachándose tirándose por todos lados ya que es muy fácil aparte de esto es una planta muy chiquita y no es muy necesario así que esto es mi control de plaga para la cochinilla lapa es muy improvisado sí porque me salió ahora iba a tratarlo y dije bueno lo grabo y se lo muestro a ustedes siempre me preguntan un tipo de cosas y la asociación de fertilizantes o fungicidas o acaricidas o insecticidas orgánicos e inorgánicos tienen que ir de la mano muchas veces cuando nosotros tenemos cultivos variados no voy a hacer esto nunca ni loco con una lechuga un tomate pero si en una planta que sea un frutal que yo sé que no va a producir o no voy a consumir esa fruta un año o voy a tener un bonsai en peligro en este caso no sé si las secaduras de ramas es por este problema de cochinilla algodonosa así que bueno gente espero que le haya gustado le haya servido cualquier cosa me deja en los comentarios y sin más nada que agregar nos vemos en la próxima otra cosa esta planta va a estar hasta mañana en este lugar